¡Uuua! ¡Mua! 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 ¡Buenos días, mundos! Madre mía, chicos, anoche tuve un sueño rarísimo, era como una especie de pesadilla y no os vais a creer lo que me pasaba porque era increíble, soñé que perdía mi canal de YouTube y me quedaba sin platarukis, pero entonces me he despertado y me he sentido aliviado porque solo era un sueño y estamos aquí de vuelta otra... Pero ya me están tocando la puerta a través de verdad, ya no me dejan ni comentar lo que he soñado la noche anterior No os pasa que así tenéis sueños rarísimos que pensáis que es verdad hasta que os despertáis y decir ¡Uf! Menos mal que era solo un sueño porque si no mi vida habría cambiado para siempre pero aquí estamos con mis gatitas, Rikikimi Un besito, espérate, que me han tocado la puerta y adentro, chicas ¡Voy, voy! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Ay! Ya me están troleando otra vez ¡Venga! ¿Quién me quiere trolear? ¿Qué? Nadie ¡Esperate! A lo mejor... ¡Sí! El cartero me ha dejado una carta para mí Vale, venga, voy a leerla aquí dentro tranquilamente y vamos a ver qué pone esta cartita A ver... ¡Hola, Marcy! Soy un suscriptor tuyo Un platano que fiel de toda la vida desde los tiempos del noob y el bebé noob ¡Madre mía! Pues sí que llevas años suscritos, ¿eh? Te escribo esta carta para decirte que tú antes mola... ¡Que tú antes molabas! Cuando vivías en el antiguo pueblo de Marcy ¿Qué? ¿Pero y esta carta? Ahora vives en otro sitio pero tu casa sigue siendo la misma y es muy aburrido Pero... ¡Pero oye! Cada vez tienes menos likes y visitas en los vídeos ¿No ves que ya no te quiere nadie? ¿Pero qué carta es esta? Creo que deberías de empezar a cambiar cosas o caerás en el olvido ¡Firmado el suscriptor! ¡Pero chicos! ¡Qué clase de carta es esta! ¡Madre mía! ¡Que me ha deprimido! ¡Bueno, hasta que nada! ¡Chicos y chicas! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no perder ningún vídeo y comentar la palabra Marcy ¡Si os gustó, chicos! ¡Por favor, reventar el botón de like! ¡Yeeey! ¡Madre mía! ¡Pero qué palabras más duras! O sea, de verdad, ¿cómo un suscriptor puede decirme que ya no molo? O sea, que mi casa ahora es aburrida y que... ¡Madre mía! O sea, y lo peor, ¿cómo ha conseguido la dirección de mi casa en Minecraft? O sea, es la primera que recibo una carta de un suscriptor, pero... ¿De verdad? ¿Mi casa ya no mola? ¡De verdad! ¡Yo ya no molo, chicos! O sea, yo antes molaba y ya no molo desde que vivo en esta ciudad Y mi casa no mola, es aburrida Tengo que hacer un cambio Hay que hacer algo, es verdad, tiene razón Tiene razón, llevo muchísimos años haciendo vídeos Muchísimos años teniendo aventuras aquí en Minecraft Con mis amigos, con mis gatitos Pero ha llegado el momento, chicos Voy a hacer una cosa que debería haber hecho hace muchísimo tiempo Y diréis, Marcy, ¿qué vas a hacer? Ten cuidado ¿Veis esta casa? Pues ya no va a ser nunca más así Hoy voy a reformar la casa ¿Y cómo la voy a reformar? Pues bueno, realmente no la voy a reformar yo Voy a contratar a un equipo de reformas Para que reforme esta casa Y le dé un toque nuevo Para que así la gente vuelva al canal Vuelva a tener visitas y likes en los vídeos Y la gente me quiera Así que venga, vamos para allá Voy a llamar por teléfono A ver, venga, vamos a llamar aquí Vamos a ver Vale, ahí está ¿Hola? Sí, el equipo de reformas de Minecraft Mire, es que tengo aquí una casa ¿Vale? Lleva muchos años construida Ya es un poco vieja Y me gustaría reformarla Quiero que sea un pedazo de casa Para un youtuber Que tiene más de 6 millones de suscriptores Que son Platanunkis ¿Vale? Importante La casa tiene que tener bloques amarillos ¿Vale? O sea, el color tiene que ser de color amarillo Básicamente Los muebles y demás Y tiene que ser muy chula ¿Vale? De lujo Tenemos presupuesto ¿Vale? ¿Cómo que? Que me... Vale, la dirección Pues mira Aquí estoy en el pueblo En la última calle Al lado del faro ¿Vale? Ok ¿Cómo que? Que me retire ya de la casa Vale, vale, vale Hasta luego Adiós Madre mía chicos Que me han dicho que me vaya ya de aquí Chicas Bueno, ahora van a venir unos chicos a reformar ¿Vale? Me han dicho que me tengo que ir Porque es una sorpresa Así que nada Me voy ¿Vale? Luego vengo Madre mía Tengo muchos nervios chicos O sea Esto es un equipo de estos De reformas Que lo hacen en plan Sin que el dueño lo vea Y luego claro Reaccionas a la reforma de tu casa Así que chicos Me voy Porque hoy vamos a reformar mi casa En Minecraft Y ahora Hacer tiempo Dos mil años más tarde Madre mía chicos No sé ni cuántos días He estado en un hotel ahí Esperando a que reformaran mi casa Pero ya me han avisado De que estaba totalmente lista Pero me han dicho Que tengo que ir de espaldas Hasta llegar a mi casa Para así llevarme la sorpresa Así que chicos Tenemos que ir marcha atrás Y tengo muchísimos nervios Por saber Que le habrán hecho A mi casa Pero es que Ni lo he visto Ni lo puedo ver Hasta que llegue ahí Así que voy a ir caminando de espaldas A ver si no me choco Con ninguna casa Porque si no No llegaré nunca A ver la reforma Que le han hecho A mi grandiosa casa Vale Estamos ya por la altura De la casa de Love Creo que estamos A nada de conseguirlo Chicos Vale vale Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Madre mía Estoy muy nervioso Vale Creo que más o menos Aquí estaría mi casa Vale chicos No la he visto Esta va a ser Mi primera reacción A la reforma de mi casa A la de tres Me giro Una Dos Y tres Madre mía Que guapa Está la casa Chicos Está brutal Madre mía Madre mía Han plasmado Eso tal vez De lo que yo quería O sea Que fuera una casa renovada Pero que mantuviera El color amarillo Madre mía Han hecho el jardín Muchísimo más grande De lo que era antes Pero es que mola Le han cambiado O sea Han mantenido un poco Lo que viene siendo La estructura original Pero lo han cambiado muchísimo Chicos Esto está brutal Mirad Ahora tengo una puerta doble El diseño Está chulísimo Tengo como una terraza Más grande Y todo Chicos Esta es mi nueva casa La reforma de la casa De Masi Aquí en la ciudad De Minecraft Madre mía Chaval Hemos reformado mi casa Y parece ser que ha quedado brutal Vale ¿Por dónde deberíamos empezar? Vamos a empezar por la zona exterior Venga Vamos a saltar por aquí Y vamos a ver Madre mía Mira el jardincito Que tenemos Con florecitas amarillas Claro Como soy Masi Y me gusta el color amarillo Pues lo han puesto Madre mía Pero que han quitado la piscina Y han puesto aquí Como un laguito Uy La fuente Que guapa Que va por el muro De mi casa Oye Está aquí para Para relajarse Aquí un ratito Está muy guay Está muy chulo Madre mía Me encanta Vale Tenemos ahí una puerta Ah vale Y está lo mismo Vale Ahora tenemos un jardincito Más en plan Moderno Así como más simple Vale Tenemos una puerta por ahí Y otra puerta también Por el otro lado Vale No, no, no Pero no vamos a entrar por atrás Vamos a entrar por la puerta Vale Vamos a explorarla Desde el centímetro cero Todos juntos Vale Tenemos aquí El buzón En el cual Pues me mandarán más cartas Los suscriptores Y el timbre Tindón ¿Quién es? Es más Y es su nueva casa Madre mía Todo lujo Que Ay, hola Riz ¿Cómo estás? Y Kimi Ah, seguro que Kimi Se escondeó por ahí Es que a Kimi le gusta mucho Esconderse Madre mía ¿Qué está pasando aquí? O sea ¿Por qué hay agua aquí arriba? Eh, vale chicos A ver Vamos a ir por partes Porque estoy flipando Esta casa es muy diferente A lo que era mi casa normalmente O sea, fijaros Pedazo de cocina Que tengo Con una isleta Aquí en el medio Madre mía Con comida Tenemos bebida Leche Una nevera Doble Los muebles de la cocina Tengo doble horno Doble extractor Un microondas Modernísimo Lavadora Secadora Uy, un acuario Que bonito Madre mía Mirad el suelo Que guapo Es tipo así Cocina, eh Está muy chulo Ahí con la iluminación Vale Toda ¡Eh! Mirad chicos Uy, espérate Que puedo ¡Oh! Madre mía Tengo una estantería Solo para plátanos Mirad Que guapo Eh Está brutal esto Espérate Y si quito plátanos así ¡Eh! Mira, mira, mira Que chulo, tío Vamos a ordenar aquí Los platanitos Venga Platanitos Muy importante Así me gusta Han mantenido La esencia original Mirad aquí Mi nueva Madre mía Chicos Mirad pedazos de ordenador Gaming que tengo Este es muchísimo mejor Que el que tenía antes Cambia hasta de colonines Y todo Uy Madre mía Mirad ahí Pedazos de ¿Eso es una tablet? Dios mía Pero esto es todo lujo Rin Es que claro Hombre Arreglan me han tenido Su casita Pero mirad esto Ahora me siento aquí A ver la tele Una tele de ¿Cuánto? De 68 pulgadas Esto está increíble Aquí tenemos radiador Musiquita Hay de todo Pero yo quiero saber ¿Por qué hay agua aquí arriba? ¿Qué es que han hecho? Pues mirad el pasillo Aquí hay otra fuente Vale Hay libros Libros Cuadro Ay Dios mío Chicos Que han hecho Una No, esto no es una piscina Esto que es un acuario Ah claro Y por eso se filtra un poquito el agua Vale Esto tenemos que arreglarlo Chicos Pero bueno Mirad que nivel maribel Eh Mirad Oh este es el baño A con vistas al acuario Claro Hay que pillar los peces Ahora hay que comprar pececitos Aquí con la bañera Tenemos aquí para ponernos guapos Un espejito Hola que tal Vale Esperate antes de salir para afuera Quiero ir a ver la otra habitación Que intuyo Que será mi cuarto No digo yo Porque no hay más espacio Ya Oh si es mi cuarto Con mi camita Oh Aquí que rico Oh es que Como es esta cama Chicos Madre mía Que tengo un manajer Aquí arriba Un manajer Eh El dinerito Ahí está el armario Aire acondicionado Mira Dormimos con pececitos A la espalda Y vamos a ver Que es que fue Madre Por eso voy a quitar la piscina Chicos Es que ahora tengo Una terraza Con jacuzzi Y barbacoa O sea Tengo Tengo una barbacoa Aquí para montarme Aquí mis fietukis Con mis amigos Aquí para hacernos Nuestra chuleta Nuestras hamburguesitas Y luego aquí Nos sentamos Y disfrutamos De la vida Chicos Y aquí a tomar el sol Y todo Pero no no Me quiero poner a tomar el sol A disfrutar de la vida Mi decrassiona En la nueva casa Reformada de Masi Pero madre mía Esto está increíble Eh A mi me gusta muchísimo La casa No sé vosotros Chicos Pero está Está brutal O sea Nunca pensé Que podrían pillar Mi casa Y reformarla De tal forma Porque al final Es igual de grande Pero la han redistribuido Y ha quedado Increíble Lo único Bueno A ver Queda aquí un par de goteras Pero bueno Esperemos que no Que no haya problema Espérate Un momento A ver Que me está poniendo En la table Que tengo que ¿Cómo que tengo que Que tengo que pagar Un millón de dólares Pero no tengo Chicos No tengo un millón de dólares Para pagar esta reforma Yo pensé que era Para un programa de televisión O algo así Que quiero Creo que La hemos Chicos Que no tengo dinero Chicos Que no tengo dinero Y ahora ¿Qué hago? No, no Que me vuelvan a Traer mi casa Eh Bueno La verdad Que estaba muy bien Pero chicos Es que no tengo dinero Para pagar esta reforma Chicos Soy pobre Por favor Dadle a like A este video Y suscribiros A ver si puedo mantenerlo Si no Para el siguiente Volver a tener mi casa Pero tendría que haberme lo dicho Y yo pensé que era gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!